24% han incrementado los fallecidos en accidentes de tránsito relacionados con motocicletas. En noviembre de 2019 se registraron 359 y a la misma fecha de 2021 se contabilizan 445. Pero en el caso de las motos aisladas, únicamente las motos, sí estamos teniendo más problemas y esto tiene que ver con el crecimiento acelerado en cuanto al uso de la moto que hemos tenido en nuestro país y también con las prácticas de riesgo, los comportamientos de riesgo que tradicionalmente vemos en estos motociclistas. Según las autoridades, todo es proporcional. El parque de este medio de transporte se mantiene al alza, al igual que los incidentes, donde se ve involucrado. Los accidentes con motocicleta han aumentado en 10% respecto a 2019 y alcanzan los 2.487 y los lesionados llegaron a 2.193 con un incremento del 6%. El BMT no toma como parámetro las cifras de 2020 debido al confinamiento por la COVID-19. Con estos servicios de delivery que se han puesto tan de moda, estamos viendo como muchos de estos conductores que entregan pedidos, que entregan comida, a veces van con ciertas presiones de tiempo y esta misma presión de tiempo es un tema que tiene que analizarse. Según el BMT, el 50% de motociclistas no cuenta con licencia de conducir. Los accidentes con motocicleta discrepan con las cifras globales de accidentes viales que rondan los 16.000 y han reducido en 6% en comparación con el 2019. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González.